El comunicador Mauricio Clark compartió en Instagram su viaje a Medio Oriente, y la visita que hizo al río Jordán, donde fue bautizado y renunció a su pasado. Mauricio Clark presumió en Instagram su viaje a Medio Oriente. Guión arroba Mauricio Sclarqueto el comunicador causó polémica recientemente al publicar que la homosexualidad es parte de su pasado. Mauricio Clark presumió en Instagram su viaje a Medio Oriente. Guión arroba Mauricio Sclarqueto el comunicador causó polémica recientemente al publicar que la homosexualidad es parte de su pasado. Renovó su fe y fue bautizado en el río Jordán. Guión arroba Mauricio Esclarqueto Haber renovado las promesas bautismales en el río Jordán ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido. Renuncié a mi pasado y lo que he recibido en el corazón no lo cambio por nada, publicó. El polémico reportero de espectáculos publicó una serie de fotografías donde presume el viaje que hizo en compañía de sus padres. Una experiencia que catalogó como la más hermosa, Clark, se sometió a rehabilitación por excesos de drogas. También abandonó su puesto en una televisora, pues la situación se le salió de control al grado de sufrir un conato de infarto. Polémica por la homosexualidad del pasado mes de julio Mauricio Clark causó polémica al publicar que la homosexualidad es parte de su pasado. Los comentarios que han generado reacciones en redes sociales surgieron luego de su paso en rehabilitación y el anuncio de su renovación de fe. Polémica por la homosexualidad del pasado mes de julio